Para poder continuar hay que buscar las rangas La vida es sabia y quizás no la sabemos vivir Quiero abrazar a mi familia, decirle cuánto los amo Y a los amigos del barrio salir y darle la mano Y a los amigos del barrio salir y entrecharle la mano Ay, 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 dame un beso y un abrazo No sé cuánto dura esto, quizás mañana no estamos Ay, 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 dame un beso y un abrazo No sé cuánto dura esto, por si acaso hoy celebramos El tiempo pasa y de pronto se hace tarde o temprano Y se nos va en intenciones lo que en el alma guardamos Abrázame como si fuera esta noche, la última vez Abrázame despacito, abrázame y no me solte Abrázame despacito, abrázame y no me solte Ay, 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 dame un beso y un abrazo No sé cuánto dura esto, quizás mañana no estamos Ay, 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 dame un beso y un abrazo No sé cuánto dura esto, por si acaso hoy celebramos Vamos a brindar Salud Por los que no están Salud En el corazón Salud Por siempre estarán Salud Tráigame a mi vieja Salud Quiero darle un beso Salud A mi esposa y mis hijos Salud Porque estoy contento Ey, ey, ey Y esto es para mis viejos con cariño Ey, ey, ey Lo que esperaban Javier Vázquez Javier Vázquez A mí Yo quiero gritar Salud Desde el corazón Salud Cantando estos versos Salud Me lleno de emoción Salud Cuando sean las doce Salud Y si ustedes me dejan Salud Pedirle a mi Dios Salud Pa' que nos proteja Salud 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 Salud